Muy bien, estamos en transmisión en directo desde el Prontis de la Municipalidad Provincial de San Martín. Hay una protesta de los vendedores ambulantes que han llegado hasta el Prontis de esta municipalidad para exigir que les dejen trabajar en la vía pública, esto en el Girón, Tawantinsuyo, en la ciudad de Tarapota. Han llegado este grupo de vendedores mostrando su malestar y en estos momentos se encuentran en el Prontis del municipio con la finalidad de conversar con la alcaldesa Juni Perea Pinedo, aquí en la provincia de San Martín. Estamos en una transmisión en directo desde la ciudad de Las Palmeras. Acá están, también hay efectivos policiales que están resguardando la institución. En este momento, estamos representando a todos los ambulantes, hermanos, hermanos, estamos sentidos unidos, que la alcaldesa nos da solo tiempo, porque nosotros tenemos hijos. Tenemos este, este, titulares, policiales, estudiantes. Y ese es nuestro primer, que nosotros queremos que veamos, que veamos, que veamos, que veamos, bueno, para nosotros acá ya es un mes, un mes, ya justamente hoy, este día está cumpliendo un mes de lo que se ha hecho los operativos de acá, del barrio Comercio, sobre todo las cuadras 9, 8 y 7, ¿no? Las cuadras más perjudicadas que han sido, sobre todo porque a estas cuadras los han agarrado como más, como campo de batalla para desalojar a todos los que estaban acá vendiendo. ¿Actualmente hay alguna ya solución, acuerdo con la alcaldesa? Ningún acuerdo, porque la señora alcaldesa primeramente se ha cerrado a no dar ninguna, este, conversación con nosotros, ninguna entrevista. Y entonces nosotros no hemos podido llegar a ningún acuerdo, especialmente quien te habla, viene representando a los ambulantes de años y conoce, todo el mundo conoce que uno, este, prácticamente, es dialogante, uno puede dialogar con cualquier autoridad, no es que cuando se tenga en proteín, alguna cosa en la calle, esto que se hace en la calle se tenga que revertir en una reunión que se tenga como trabajo que se pueda hacer con las señores autoridades, nosotros estamos para dialogar, pero ninguna de estas reuniones que se ha dado, se ha dado algunas, este, reuniones, este, temporales, pero que ha sido solamente de ambos lados un choque, llevando grupos que no representan a nada una solución, como por ejemplo una reunión que ha llevado, la última reunión ha llevado los señores del mercado privado y otras personas más, entonces, ¿cómo se va a llegar a un diálogo si las dos, si hay otros intermediarios que no tienen nada que ver con una reunión de solución? Entonces, por eso es que no se ha llegado a ningún acuerdo hasta la fecha, entonces, las cosas estamos pendientes, lo hemos puesto en conocimiento a la Defensoría del Pueblo, lo hemos puesto también en conocimiento a la Presides, ya desde la opinión pública que saben que estas entidades están trabajando para buscar una solución, sobre todo al comercio ambulatorio, que es un caos que se puede decir tanto de la parte de la municipalidad, como parte también de nosotros, los ambulantes, que no tampoco voy a tapar el sol con un dedo, porque hay que ver también de que hay compañeros que no entienden, que no escuchan, que solamente quieren trabajar y venir a vender a las calles, y no colaboran, ha dicho, no colaboran, pero yo sé que cuando se trabajaría incoordinadamente con las autoridades, esto se podría llegar a un buen acuerdo y hacer las cosas bien. ¿Siguen decomisando sus productos de repente a los dependedores? Todas estas semanas, desde que ha comenzado hasta el domingo, ha habido decomisión. El domingo han llevado de varias personas, han llevado frutas, han llevado algunas cosas, y prácticamente es un maltrato para la gente pobre, saben que esta gente viene a trabajar solamente con un promedio de 50 o 80 soles, 100 soles, que a muchos pues alcanzan para poder venir a comprar su platanito, su frejol, para vender día a día, y ganarse un pan para llevar a sus hijos. Y sin embargo, las municipales y otras autoridades, impulsados por los gerentes, que ahorita prácticamente son las que impulsan esos operativos, sin ningún acuerdo, ninguna ordenanza municipal, porque la de 2019, esa ordenanza no se ajusta a un desalojo o a un decomiso de cosas así, para llevarles a esta gente humilde. Yo lo que veo aquí que es prácticamente un abuso de autoridad lo que están haciendo, y es prácticamente no tener un plan de trabajo de hacer las cosas. Y eso es lo que estoy viendo, los operativos siguen, siguen haciéndose, siguen el maltrato, los enfrentamientos acá, sobre todo en la cuadra 8, 9 y 7. Las demás cuadras no se le ve, tranquilo, sigue vendiendo normal, y eso es lo que generan. Y quiero aquí más bien aprovechando la prensa, que el día domingo, el día domingo, algunos compañeros de repente de la prensa han venido por acá, está escuchando por una radio conocida de acá, que bueno, dice, pues qué pasa con los ambulantes nuevamente, están ingresando a las calles, como si no hubiera nada, y qué hace la municipalidad con la ordenanza que no aplica. Señores, tal vez ellos tienen la razón, yo no voy a decir que no tienen la razón, porque aprovechando de que no vienen los señores de la municipalidad, o no hay un ahorro, no hay un orden, legítimamente el comerciante sale a hacer lo que dé la gana. Por ejemplo, en la cuadra 5, en la cuadra 4 de Alonso y de Alvarado, el día domingo, a partir de las 10 de la mañana, ha sido un pandemonio. Carpas, negocios colgaderos, toda esa cuadra, la cuadra 4, la cuadra 5, eso es un pandemonio. Todos los domingos que dejan trabajar, es un pandemonio. Y cuando viene cualquier periodista, o cualquier persona que está mirando estos problemas, legítimamente lleva mala imagen. Y además, no solamente estas dos cuadras, sino también la Nicolás de Andrés Avelino Cáceres. Esa cuadra se llena de puritos mesas de vendedores de cachangas. Eso es, prácticamente, es un pandemonio esa bajada. Avelino Cáceres